...firmado con la Nación un convenio para poder sostener la tarifa social de las 170.000 familias que la tienen aquí en Tucumán. Esto tiene que ver fundamentalmente con una decisión del Gobierno Nacional, como es el hecho de la segmentación de las tarifas. Es decir, la decisión del Gobierno es ayudar, colaborar, compensar las boletas de aquellas personas que tienen menos ingresos, de aquellas personas que son las que más necesitan y menos pueden pagar el servicio. Se viene trabajando fuertemente el Ministerio, como le dijo el Gobernador, un trabajo en equipo entre los distintos ministerios, atendiendo la real necesidad que tienen las familias tucumanas. El convenio que ha celebrado el Gobernador Osvaldo Caldo es para garantizar que aquellas personas que tienen tarifa social, que son las personas más necesitadas de la provincia de Tucumán, gocen de este subsidio nacional y paguen una tarifa menor de su factura de luz. Todos los beneficios que hoy tiene Tucumán en lo que es materia energética, en lo que es materia de agua y cloaca, se debe a una gestión. Y nosotros, el ente regulador, acompañarlo, como siempre lo hicimos, con la factibilidad, con la fact técnica, con todo lo que involucra realmente este beneficio tan importante como es realmente la tarifa social para los tucumanos y tucumanas. Firmamos un convenio a nivel nacional con el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Darío Martínez, y hoy lo hemos ratificado en la provincia con las autoridades de EDET para que ya queden definitivamente incorporados cada uno de los usuarios de esos 170.000 medidores. Bueno, y ya están nuestros estudios escribiendo.